Hipócrita a la par que vulnerable, agnóstico, el cerebro ya no me echa un cable Pronosticando si sabré desvalificarme de toda esta mierda que tengo delante Pálpitos, odiseas, el futuro, el pasado se tambalean No quiero ser real si ser real conlleva seguir en la realidad, no me merece la pena Con paciencia como arma el ego se torció, con el silencio de testigo ante la falta de acción Con el reproche dando paso al rencor y el guión como traición al yo Sigo de camino a mi propio destino, escupiendo 21 gramos para seguir vivo Viendo al pájaro volar tras la cortina, prisionero de mi propia rutina Viene a retratarte, ficha mi nombre, Flip Parque Encuéntrame cuando plazcas, este es mi target Del edificio de skills de escaparate y la oficina de me pierdo con dos tetas por delante Áspero frío recuerdo sudor, entre botellas de alcohol Una voz, una maldición y el dolor por un que se yo Si no me conformo es porque no me basta con un no Maniático pero consciente, vente al tren del trastorno permanente Vivo enmarronado para siempre, porque en buenas condiciones no se escribe algo decente Así que asomo la chepa en esta cloaca donde el bueno no existe Y el hijoputa es quien lleva la placa, déjame meter la pata En mi orgía es el vampiro quien tiene la estaca Quise libertad, me gané mi encierro Quise dar amor, me trataron como un perro O algo mejor, pero ya no me compete Loco por mis ideas como Romulus Ledbetter Y condenado como David Kale Jodido, en tierra de nadie solo pido Una motivación, espacio para llevarla a cabo Seguir a lo mío, vivir con mis fallos Mirando al pasado veo que El olvido es impar, la experiencia mater Tengo una forma de vida marcada en la piel Para recordar si me da por ser la infiel Traté de volar con otras alas Pero solo hay una forma de hacerlo Dead in the middle Dead in the middle of Little Little League ¡Suscríbete!